María Ana de Austria, el imborrable recuerdo de Velázquez. La infanta María Ana de Austria nació en Madrid, en el monasterio del Escorial. Sus padres, los reyes, debían de tener devoción por el nombre, ya que su hermana mayor se llamaba Ana María, y otra hermana fallecida al poco de nacer también fue bautizada con el nombre de María Ana. ¡Jesús, qué obsesión! Fue la tercera hija que sobrevivió después de Ana y Felipe, que por cierto, la adoraban. Tras ella vinieron dos infantes más, Carlos y Fernando, el cardenal infante, y otros dos, Margarita que murió a los siete años y Alfonso con un año. Dicen que su madre, Margarita de Austria, murió en 1611 de sobreparto, y su padre, Felipe III, en 1621 de fiebres y erisipela, sin haber acabado las negociaciones con Jacobo I de Inglaterra para su casamiento con Carlos, el delfín. En 1623, Carlos, digo Charles, decide venir a España, sin protocolo, para conocer a María Ana. Le acompaña su valido, el duque de Buckingham. Y no debieron estar muy a disgusto porque alargaron su estancia seis meses, durante los cuales se les agasajó con fiestas y regalos. La bella y culta María Ana cumple 17 años, y cuentan que el príncipe de Gales trataba de tener un encuentro a solas con ella mediante tretas, pero no lo consiguió. Aunque cuentan que sí le pillaron, intentando escalar su balcón como un don Mendo cualquiera. Carlos incluso llegó a prometer su conversión al catolicismo, y se firmaron las capitulaciones del compromiso, a falta del consentimiento del Papa, y decidiendo que María Ana no iría a Inglaterra hasta la primavera siguiente. Carlos sacó de Madrid un chasco amoroso y dos aficiones, el gusto por el arte y la cría de caballos, pues Felipe IV le regaló varios ejemplares, con los que consiguió la nueva raza, pura sangre. En fin, las negociaciones por fin no prosperaron. Y Carlos, alegando que se siente ofendido por el intento de convertirle al catolicismo contra su voluntad, trata de convencer a su padre para declarar la guerra a España, a la vez que vuelve su mirada hacia Enriqueta, la hermana de Luis XIII, de Francia, a la que ha conocido en su viaje de regreso, y con la que tuvo nueve hijos entre pelea y pelea. Recién subido al trono, en 1625, Carlos I mandará sus naves contra Cádiz, un ataque que no tuvo éxito. Ante esta situación, Felipe IV promete a María con su tío Fernando II de Habsburgo, rey de Bohemia y Hungría, que un día llegaría a emperador del sacro imperio romano germánico. La infanta, que se casó por poderes y sin celebraciones, se fue muy triste. Sus hermanos la acompañaron hasta Zaragoza, donde no quisieron despedirse de ella por no aumentar su congoja. En Viena, sin embargo, la ceremonia debió de ser espectacular. Con los años, María Ana y Fernando III llegaron a tener seis hijos, entre ellos Leopoldo, el futuro emperador. No será mi Margarita. Y María Ana, que con los años retomaría al contrario el camino de su madre, pues regresaría a España para casar con su tío Felipe IV. Diego Velázquez conoció a María Ana recién llegado a la corte. Él tenía 24 años y ella 17. El joven Diego era apuesto, simpático, inteligente y con don de gentes. Enseguida congenió con el rey Felipe, seis años menor que él y con toda la familia. Seguramente, como todos, quedó prendado de los encantos de la joven infanta. Y seguramente a la infanta tampoco le pasaron desapercibidas las muchas gracias del pintor. Velázquez pintó este bello retrato de María Ana antes de que ésta partiera para Viena. 1630. Pasaron los años y, aunque no se volvieron a ver, Velázquez no la olvidó. Y su imborrable recuerdo afloró de nuevo cuando Mariana, la hija de María Ana, casó con su tío Felipe IV. En las hilanderas, Velázquez quiso rendir homenaje a María Ana, volviéndola a retratar en la lejanía, tal y como la conoció con 17 años, entre divertida y curiosa, mirando al pintor, al lado de la que ya era nueva reina, su hija Mariana. La magia de la pintura y el genio de Velázquez consiguieron que madre e hija se reunieran de nuevo. Y así María Ana, viajando en el tiempo, consiguió regresar a su casa, donde era tan querida y de la que tan triste partió. Cuenta, cuenta.